¡Hola! Deseando que te encuentres muy bien y para hoy te traigo un video de manualidad. Es este hermoso y precioso cuadro de mandala, un cuadro de madera MDF de 30x30, muy fácil de hacer, pues los colores de fondo los puedes utilizar como tú quieras, los colores que quieras, los que más te gusten. Está la técnica de puntillismo, un mandala en puntillismo, una manualidad con mucha paciencia que la debes de realizar si te gustan mucho los mandalas, si te gusta mucho pintar, esta va a ser la adecuada. Y puedes hacer los dibujos que quieras y como tú quieras. Para hacer el diseño, lo primero que hice fue marcarlo con lápiz y luego pasar a hacer el puntillismo. Si no tienes la estrellita para hacer los punticos, que ahora más adelante en el video la vas a ver, puedes utilizar un palito, un color, un lápiz, no te puedes varar para hacer los puntitos. Una manualidad muy bonita de hacer con los colores que tú quieras y se ve muy bonito. Y para proteger la pintura le apliqué laca transparente mate. O si ya lo prefieres hacerlo brillante, lata transparente brillante. Ya está en tu gusto. Y bueno, espero que la pongas en práctica, que te guste mucho este video. Gracias por verlo, gracias por pasar por este canal. Y besos, abrazos, portate bien y recuerda hacer las cosas con amor. Regálame un me gusta a este video y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Tú me ves, tú me ves en un próximo video. Chao. Y si quieres aprender a hacer este y hermoso cuadro, sigue viendo este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!